La hermandad Jesús del Camino del Calvario de Tomelloso ha presentado en su sede las novedades para esta Semana Santa 2018. Numerosos hermanos, autoridades y miembros de la Junta de Cofradías de Semana Santa se han dado cita en la sede de la hermandad para conocer el nuevo trono que esta hermandad procesionará este año. De esta forma se sustituye a los dos anteriores con los que procesionaban el jueves y el viernes santo por las calles de la ciudad. El trono ha sido realizado en los talleres puyaminos de arte religioso Salmerón por un valor de 10.000 euros, algo que ha sido sufragado por la propia hermandad y también por donativos de empresas y particulares. Bueno, pues el trono está hecho con una pariguera de aluminio y con madera de cedro y por dentro lleva siete trabajaderas que calzan cuatro costaleros cada uno, que son 20 costaleros, y más o menos es lo que veis ahí. ¿Los mismos que tenían antes? Sí, sí, sí. Este año ha venido bastante gente nueva, no sabemos también, hombre, llama la atención también a lo mejor el trono nuevo, y bueno, pues también enorgullece un poquito a la hermandad. Además del trono también se estrenarán las faldas y el estandarte. Las faldas han sido elaboradas por las hermanas de la hermandad y el estandarte elaborado y donado por una familia de Tomelloso. Desde la hermandad dan las gracias a las bordadoras que han realizado estas faldas. Pues las faldas son artesanalmente prácticamente gracias a la gente de la hermandad que se ha liado a coser y a bordar y el estandarte ha sido donado por una persona anónima que no quiere que se sepa su nombre. Por su parte, la alcaldesa de Tomelloso Inmaculada Jiménez ha declarado que las hermandades de Semana Santa realizan muchísimo trabajo para poder llevar a las calles de Tomelloso una auténtica catequesis, por lo que espera que el tiempo respete esta semana. Agradezco enormemente el trabajo que ellos han venido realizando porque esto es fruto del empeño que esta hermandad ha puesto para recaudar dinero, para recaudar donaciones. Y yo creo que también es de agradecer porque una hermandad, al igual que una asociación o que un colectivo, dedican su tiempo libre, en este caso, a lo que más les gusta a ellos, que es la Semana Santa. Llevan semanas preparando con muchísimo cariño esta semana que vamos a vivir en Tomelloso. Recordamos que la hermandad Jesús Camino del Calvario fue fundada en 1987 y realiza sus estaciones penitenciarias en la tarde del Jueves Santo en la procesión de la oración de Jesús con la imagen de Jesús prendido y el Viernes Santo en la procesión del juicio de Cristo con su imagen titular.